Fotografía, mi mascota, donde a través de un link pueden subir fotos con las mascotas de cada uno y de esta manera participar en un concurso por alimentos para la mascota o unos vouchers de ingreso al faunístico para el grupo familiar. ¿Y cómo participar? Todas aquellas personas que se animen a subir una foto con su mascota, no hay un límite de edad, no tiene específicamente que ser alguien, eso no está destinado para alguien en específico, sino para todas aquellas personas que se animen a participar. De esta manera también tenemos programada una suelta de aves en distintas zonas de la provincia, en realidad porque se hacen en Pedernal, se hacen en distintos sectores destinados por medio ambiente y de esta manera también tenemos programada la inauguración de una granja educativa y una huerta agroecológica que han desarrollado los mismos empleados del parque faunístico que en esta oportunidad se va a inaugurar el día 29, la va a inaugurar el intendente a partir de las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Todavía no estaría fijo el horario de inauguración. ¿Para el concurso de mi mascota tiene que ser alguna mascota particular? ¿Puede ser cualquiera la que esté en la casa? ¿Está abierto para toda la provincia? Está abierto para toda la provincia, sí. La mascota tampoco tiene una particularidad. Es el que se anima a subir una foto con su mascota, sea la que fuese. No hay ningún problema, lo pueden hacer en un link que está difundido en las páginas oficiales de la municipalidad. Allí hay un link donde pueden subir su foto y el día 29 vamos a hacer el sorteo para que puedan disfrutar de los premios en familia y de paso puedan recorrer el faunístico junto con nosotros. ¿Mucho trabajo para la provincia? Mucho trabajo. La verdad que ha sido un año de muchos desafíos, un año donde nos hemos visto en varias oportunidades un poquito acorralados por la situación de la pandemia, pero nos ha servido también para que los empleados puedan avanzar.